Muy buenas, ya estamos aquí en Para Todos Lados, un día más. En unos minutos conoceremos la historia de Irene, una joven con capacidades diferentes, como a ella le gusta definirse, y que hace unas semanas ha empezado su primera experiencia laboral en un hotel de cinco estrellas. Pero antes, vamos a hablar de cómo sobrellevar las dificultades económicas. Sí, es evidente que la crisis económica causa estragos tanto en empresas como en familias, aunque con alguna diferencia. Cuando una empresa entra en números rojos, se declara en quiebra. Pero, ¿qué ocurre cuando se trata de una familia? Pues bien, para dar respuesta a estas cuestiones, tenemos con nosotros a Rubén Sánchez, de la Asociación de Consumidores Facua. Muy buenas tardes, bienvenido Rubén. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, así a priori, una familia, si la consideramos una pequeña empresa, puede tener los mismos problemas, ¿no? Sí, puede tener los mismos problemas, pero soluciones muy distintas a las que tienen los empresarios en nuestro país, porque la familia va a la quiebra de forma total, absoluta y de por vida, incluso hasta para sus herederos. Las empresas no, las empresas pueden solucionar, entre comillas, esos problemas de alguna forma, porque la legislación que les afecta es la misma, la ley concursal, pero afecta o se desarrolla realmente de una manera muy diferente para un empresario, por grande o pequeño que sea, que para una persona a nivel individual o para una familia. ¿En los últimos tiempos habéis notado las organizaciones de consumidores una petición de ayuda superior? Hombre, en Facua se han incrementado muchísimo las consultas de usuarios que están al borde de la quiebra, del desahucio, de situaciones realmente problemáticas, y también las consultas sobre qué se puede hacer, si hay, digamos, una segunda oportunidad para una familia que se ha visto abocada a ese tipo de drama social, fruto de la crisis, fruto de los engaños financieros con las hipotecas, y la verdad es que lamentablemente poco hay que hacer en este sentido porque no se reforma, o hasta ahora no se ha querido reformar la ley del año 2003, que es la que regula los concursos. Camillas enteras se encuentran embargadas de por vida por no poder negociar su deuda de forma conjunta. Si te parece, Rubén, vamos a ver un reportaje en el que descubrimos la letra pequeña con un caso que sentó precedente. Hasta hace pocos años el término quiebra se aplicaba solo a una mala situación económica empresarial. La actual situación económica ha hecho que esa quiebra afecte también a las familias. La ley concursal permite renegociar los préstamos con los bancos para evitar la ejecución de los bienes familiares por la vía del embargo. Los deudores pueden abrir un proceso judicial que paraliza de inmediato las demandas por falta de pago e interrumpe la acumulación de intereses. Así lo hizo Josep Gil, el primer español que se declaró en quiebra. Si te quitan lo poco que tienes, entonces serías un vagabundo en un buen sentido de la palabra. Y una persona que ha estado trabajando 38, bueno, perdón, 40 años trabajando, pues la verdad no le apetece pasar este estrangulo. Incluso a mí me preguntaron, bueno, pues usted ha llegado a pasar, pues un poco, pero el hambre queriendo luchar no es hambre. Se insinúa a un juez que estás en una situación de deudas, de sobreendeudados, y lo que haces es pedir a los acreedores una forma de pago que no era la prevista inicialmente. Como se hace en un proceso universal, es decir, con todos los acreedores, no necesitas el consentimiento de todos los acreedores, sino con el consentimiento de la mayoría ya puedes reunificar todas tus deudas y ya puedes renegociar los plazos de las mismas. La familia no pudo hacer frente a sus deudas desde que una enfermedad cardíaca impidió a Josep seguir trabajando. Mientras se tramitaba su baja laboral por invalidez, dejó de pagar las facturas, por lo que sus acreedores le exigían cada vez más dinero en concepto de intereses, cuyos tipos se encarecían por la morosidad. A partir del momento que entras en concursal, la deuda que tenías, si son 10, 20, 40, 100, esta te queda en 100, o en 40 o en 50, ya no hay más intereses. Y esto es lo que te salva en que en 4 o 5 años lo puedas pagar. Por lo tanto, bienvenida sea solamente por este motivo, porque del otro motivo estás pagando toda tu vida y no te lo sacas de encima. Sus deudas ascendían a 160.000 euros de los que 50.000 correspondían a la hipoteca de la vivienda. El resto se lo debía al Ayuntamiento Barcelonés de San Salvador de Guardiola. Consiguió reducir su deuda hasta un 30% y dejar de pagar intereses después de que un juzgado le declarase en quiebra. La ley concursal no perdona la deuda, pero sí permite renegociarla. Durante los dos años que no hizo frente a los pagos por diferentes créditos, los bancos incrementaron el porcentaje de sus intereses y es parte de esos intereses lo que no tuvo que pagar. El endeudamiento de las familias españolas, unido a las elevadas tasas de desempleo, hacen que cada vez sea más difícil llegar a fin de mes y, sobre todo, administrar los recursos. Al 80% de la deuda que tiene la familia en estos momentos es deuda hipotecaria ligada a la compra de una vivienda. Pero hay otro 20%, que es mucho dinero, porque podríamos estar hablando en torno a 170.000 millones de euros, que es deuda ligada a consumo. Es decir, a tener todos los avances tecnológicos que permite la sociedad de hoy en día. El DVDs, el iPod, los MP3, los MP4, coches, cambiarlos cada cinco años como máximo, irnos a los viajes más exóticos que se nos ocurra, no solamente en verano, sino en cualquier época vacacional que podamos, etcétera, etcétera. Hay formas de endeudamiento que son absolutamente descontroladas. Entonces eso hace que mucha gente está pagando la hipoteca utilizando una tarjeta de crédito. Y entonces está, pues para poder pagar los 600 o 700 euros de la hipoteca mensual, está pegándole un tarjetazo a su tarjeta de crédito para obtener esos 600 euros y por esos 600 euros a lo mejor está comprometiéndose en 800 o 900 euros. En caso de que los acreedores y Josep no hubieran llegado a un acuerdo para el pago de las reudas, se habría procedido a la liquidación de sus bienes, de modo que no hubiera podido conservar ni su propia vivienda. El juez dictaminó que cada mes disfrutara de un mínimo de liquidez para sus necesidades básicas, mientras que el resto del dinero del que dispusiera se repartiera entre sus acreedores. Cuando alguien se declara en quiebra es automáticamente incapacitado para tomar decisiones patrimoniales. Un administrador supervisa y gestiona hasta el más mínimo gasto. Solo en 2012 la cifra de las familias y empresas que se declararon en quiebra ascendió a 8.726, un 27,1% más que un año antes. Bueno Rubén, después de ver este reportaje, por ejemplo, si una persona se quiere poner en contacto con vosotros para gestionar una quiebra, ¿qué es lo que le ofrecéis, qué posibilidades le ofrecéis desde Facuad? Bueno, de entrada de lo que se trata es de valorar por qué ha llegado a esa situación de altísimo nivel de desbundamiento, de quiebra, si hay irregularidades detrás, irregularidades de las que no sea él responsable. Es decir, hay determinados contratos que puedan tener cláusulas abusivas, que les estén cobrando más de lo que sería legal, y ahí está evidentemente la clave de todo, la hipoteca. Hipotecas que tienen en estos momentos en un altísimo porcentaje cláusula suelo, que han impedido que el consumidor se beneficiara de las bajadas del Euribor, con lo cual puede estar pagando decenas o cientos de euros de más cada mes, y puede haberlo hecho en los últimos años, con lo cual, si fuera a tribunales contra el banco, podría recuperar, si gana, cantidades de miles o decenas de miles de euros. Puede que su hipoteca implique también unas comisiones por la demora en el pago, unas penalizaciones que sean usura, que un juez pudiera entender que no se pueden aceptar, eso podría paralizar un embargo, podría paralizar el desahucio, en caso de que esa fuera la situación a la que se ve abocada esa familia, eso también lo podríamos analizar, para valorar que le podríamos dar la vuelta a la tortilla, podríamos evitar que una persona, una familia, la echaran de su casa, independientemente de que vaya o no a un procedimiento concursal, para ver cómo paga a los distintos acreedores las deudas. Por eso, es lo primero, ver cómo es su hipoteca, o cómo son los préstamos personales que tenga contratados, si tienen elementos que puedan considerarse cláusulas abusivas, cláusulas ilegales, sancionables y, evidentemente, anulables, en un procedimiento judicial o incluso administrativo, si las administraciones de consumo realmente se implicaran en este problema. Pero luego estaría ya la situación de, bueno, debo dinero, y no se lo debo solo al banco, se lo debo a siete empresas, voy a un procedimiento concursal, puedo hacerlo, y aquí tenemos un gran problema. Hemos visto en el reportaje un caso en el que, bueno, parece ser que se soluciona de una forma medianamente satisfactoria, pero no siempre ocurre así. De entrada, ir a un concurso de acreedores, una familia, no es gratis, eso cuesta dinero, hay que contratar los servicios de un abogado, hay que pagarle a un administrador concursal, es decir, a esa figura que se va a encargar de administrar mis bienes y mi deuda, cómo hago frente al pago, el que va, digamos, a paralizar toda mi actividad económica o me la va a administrar y me va a decir de cuánto dinero puedo disponer al mes para poder pagar, ese administrador no trabaja gratis. Hay que publicar edictos, hay una serie de procedimientos en los que yo me voy a volver a endeudar con miles o incluso decenas de miles de euros solo por haber ido a ese procedimiento. Y cuando uno delega en ese administrador concursal, ¿es su representante legal ya para todo? No, no es su representante legal, el representante legal es su abogado, el administrador concursal es el dueño de su dinero, de alguna manera durante el procedimiento del concurso, es la persona que está gestionando su empresa, entre comillas, que es sus bienes familiares, por lo tanto, el administrador concursal a mí no me está ayudando, a mí me está administrando y puede hacer cosas que a mí no me gusten, que yo no esté convencido de que sea lo mejor, mi abogado también tendrá que valorar si el administrador concursal está actuando correctamente o no, pero yo no puedo pensar que es la figura que a mí me va a resolver los problemas siempre bien, puede que tome decisiones que no sean las mejores del mundo. Teóricamente va a ser un profesional que va a actuar con toda diligencia, igual que los procedimientos concursales de empresas que han ido a quiebra, que teóricamente lo están haciendo así, aunque también hay que decir que no siempre lo han hecho. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando, este gasto? Bueno, depende de la deuda, no es lo mismo una familia que deba 20.000 euros a una que deba 200.000, el gasto en abogados, en la representación del administrador concursal, en publicar edictos, en el procedimiento judicial completo, va a ser muy diferente, podemos hablar de un concurso de 5.000 euros o de un concurso de 20 o 25.000 euros, y eso iría dentro de toda la deuda que voy a tener yo o mi familia si he querido ir a ese procedimiento, que no siempre va a ser totalmente satisfactorio, puede que al final yo me quede en la calle y si no tengo familia con la que vivir, a ver cómo me busca la vida, porque en ese procedimiento se decide que hay que embargar tantos bienes que me quedo sin vivienda. La ley concursal no está pensada para el ciudadano, no está pensada para el consumidor final. Es una fórmula que se crea en el año 2003, es la última ley concursal que tenemos, para empresas que van a la quiebra. Y aquí la diferencia es importante. Si yo soy empresario y tengo una empresa que va a pique, la declaro en concurso de acreedores, y los bienes de esa empresa serán los que se distribuyan entre los trabajadores, clientes y distintos acreedores. Pero yo, la persona física que soy el propietario, el administrador de esa empresa, sigo teniendo mi dinero, sigo teniendo mis bienes, mi familia también, y no es el mismo problema. Aquí no hay empresa de por medio, no hay un tercero que responda. Soy yo con mis propios bienes, con mi patrimonio el que voy a responder en el concurso de acreedores a nivel particular. Y la ley no está definida como para que yo me salve, como sería justo. Por eso, las organizaciones de consumidores y muchas instituciones en España, estamos pidiendo que aquí se apruebe una ley similar a la que podemos tener en otros países de nuestro entorno, una ley de la segunda oportunidad familiar, para que si vamos a la quiebra, y además lo hemos hecho no por ser unos locos, sino por seguir los dictados de alguna manera de esta sociedad de consumo, haber comprado una vivienda, un valor de mercado que estaba hinchado, y nosotros no lo sabíamos, pues se me pueda resolver el problema, de alguna manera, sin que me quede absolutamente sin nada. Rubén, pero las familias que se acogen a esta ley concursal, ¿pueden pedir préstamos o no? En principio, ¿quién le va a conceder un préstamo a una familia que está en esa situación? Los bancos no están obligados a concedernos préstamos. Por lo tanto, ningún banco, en su sano juicio, podríamos decir, va a prestarle dinero a una familia que debe tanto dinero que hay de un concurso. La situación es extremadamente problemática y hacen falta soluciones. Primero, reformas legales, una ley concursal específica para los ciudadanos a nivel particular, para las familias, y por otro lado, regulaciones que puedan salvar a los usuarios que se están viendo afectados por la masacre de los desahucios. Durante la crisis económica, hemos visto cómo se han producido cientos de miles de desahucios en viviendas y en negocios, pero más en viviendas, en los que a la familia se le ha echado a la calle, y muchas veces de forma ilegal. Injusta casi siempre, porque no han sido familias generalmente que despilfarraran por despilfarrar. Son personas que tenían un contrato de trabajo o dos contratos de trabajo y puede que uno o los dos se hayan ido al paro, se les hayan anulado ya todas las prestaciones por desempleo. Familias que pagaron cuatro veces más de lo que deberían por esa vivienda porque el banco decidió hinchar el valor de mercado del piso, eso fue la burbuja inmobiliaria, y hoy incluso cuando le plantean a la entidad financiera quédate con el piso y punto, el banco le dice que ahora vale la mitad o la mitad de la mitad que cuando le concedieron el préstamo, porque también ha decidido el sector financiero esa bajada de precios de mercado, porque ya no es un bien para invertir y para especular, o al menos no tanto como antes. Por eso, ¿qué se hace con las familias que están al borde del desahucio? No las podemos condenar a que se busquen la vida si pueden ir a un procedimiento concursal que puede que no les merezca la pena, sino que hay que buscar fórmulas para que sigan en la vivienda, para que no se las desahucie, para que se puedan introducir mecanismos para salvar a esas familias. Lo están empezando a hacer algunas comunidades autónomas de una forma bastante tímida todavía, como Andalucía, Canarias y Cataluña, pero queda muchísimo por hacer en ese sentido. Rubén, ¿pero la ley concursal está frenando esa morosidad en los pagos a los bancos o no? La ley concursal está haciendo muy poco en beneficio de las familias porque cada trimestre son muy poquitos cientos los que lo intentan, los que solicitan ese procedimiento concursal. Primero, la gente no conoce el mecanismo, pero en segundo lugar es que aunque lo conozcamos, vemos que no merece la pena en buena parte de los casos. Es demasiado complicado resolver la situación familiar diciendo, vale, lo pago todo, me quedo en la calle, me quedo sin vivienda y sigo debiendo dinero. No es la solución al problema. Hay que partir de que la gran deuda que tenemos es la que hay con el banco, la hipoteca. Y ya de entrada nos dicen que ni siquiera aceptan la dación en pago. Que entrego la vivienda y luego seguiré debiéndole a la entidad financiera 20, 30 o 50.000 euros. Y además estarán el resto de acreedores que estarán en esa masa del procedimiento concursal. Y una cosita que tenemos muy poco tiempo, Rubén, el derecho de alimentos, en todo este proceso, el derecho de alimentos, ¿en qué consiste? Bueno, en principio habría que partir de si hay una institución que valore que la familia tiene derecho a tener unos mínimos bienes cuando está al borde del desahucio, que es el mayor problema que nos podemos encontrar. ¿Hay una protección en ese sentido? Pues no la hay realmente. Hay familias que están viviendo de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos, porque no hay una cobertura o legal o de función de la administración. Se están empezando a introducir normas también. Por ejemplo, mi comunidad autónoma en Andalucía está a punto de entrar en vigor una regulación para salvar de determinados problemas a familias, para dar comida a personas que lo necesitan a través de un protocolo de una regulación específica. Están los bancos de alimentos, están instituciones diferentes que están proveyendo de alimentos a las familias en este periodo pero lamentablemente no es suficiente ni tampoco es la solución, no es la beneficencia la solución que tenemos que dar a este problema sin una mejor regulación legal y sobre todo, y al menos es la valoración que tenemos desde Facua, actuaciones contra los bancos que son los principales responsables de esta situación de crisis global y crisis familiar y que se están lucrando de un gran fraude que ha sido hipotecas con cláusulas ilegales, abusivas y ninguna administración todavía ha intervenido para frenar ese fraude, para sancionar por el fraude y para hacer que se le devuelvan millones y millones de euros a familias que en muchos casos han sido desahuciadas. Pues Rubén Sánchez, de la Asociación de Consumidores Facua, muchísimas gracias por la visita. Gracias.